Música Aquí estaba todo el Team Calmas muy emocionados por sus dos nuevos integrantes Los cuales son Susie y su papá Estaban viendo películas y comiendo palomitas y de repente dieron las 3 AM y todo cambió Los chicos están a punto de vivir algo que ni ellos mismos se imaginaban. La luz se va de la nada justo a esa hora mientras ellos estaban viendo películas. Por lo que Mao decide ir a investigar qué pasó. Pues las chicas se quedan en un lado y los chicos van a la planta baja para investigar qué pasa. Y de dónde viene un sonido pues que es muy perturbador. Como campana de iglesia, ¿verdad? Sí, era como una campana de iglesia, te juro, no te voy a mentir. Aquí están las chicas. Todas están muy, muy asustadas, chicos. Es que yo también estaría. Comenten ustedes si estarían muy asustados. Y de la nada pues empiezan a sonar campanas de iglesia, la luz se va y todo eso. Comenten por favor si estarían asustados. Chicos, déjenme decirles que ellas están escondidas todas en el closet de Carla. Pues ahí es un lugar muy seguro. Por si cualquier cosa pues que haya entrado a esa casa quiera llegar a ellas, pues estoy segura de que no buscarían en ese lugar. Por eso decidieron quedarse en el closet de Carla. Mientras los chicos van a ir a investigar qué está sucediendo. Y pues así se da el plan. Las chicas se esconden en el closet y los chicos se van a la planta baja. Donde las chicas obviamente no quieren que vayan. Susy está muy asustada por su papá. Ellos jamás pensaron que llegarían a la casa. Y esto sucedía el primer día, chicos. De verdad. Yo saldría corriendo. Literal, chicos. Y este es el primer día. ¿Qué va a suceder al segundo día? De verdad. Ya llamamos a la policía. Está en camino. Es una persona. Sí, reíste. Después nos vamos a reír nosotros. Chicos, quiero decirles que por favor estén tranquilos. Porque Nasia está en un lugar diferente a ese lugar donde están los chicos. Ella está completamente a sal. Sin embargo, chicos. Quiero acordarles que estos payasos no sé qué le pasa. Pero todos están buscando a Nasia. ¿Qué pasa con Nasia? ¿Hay algún misterio en esto? Ustedes comenten por favor si ustedes se acuerdan. Que el primer payaso estaba buscando a Nasia por todas partes. Este payaso pues se llamaba Blowdy. Y estaba como loco buscando a Nasia. Esto preocupa demasiado a Carla. Porque ella sabe muy bien que esos payasos no vienen solo por ellos. Sino por la niña. De verdad. Qué preocupación. Estos payasos vienen por la niña. ¿Te murió algo? Parece que se murió. Creo que viene. ¡Venga, venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vente, vente, vente! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No sé. Fue una sombra que vino. No tengo ni idea que vino. Yo estoy seguro que estaba por ahí. Aquí es cuando el papá de Susie exige una explicación. Porque no entiende nada de lo que pasa. Por favor, contame qué es lo que pasa acá. ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Qué es lo que viven? ¡No! ¡Hay que meterlos aquí! ¡Hay que meterlos aquí! ¡Meter, meter, meter! Te tengo que decir la verdad. Una vez compramos unos payasos de la Deep Web. No me diga, Mau. Con los payasos de la WeWeb. No, con eso no se juega, Mau. Estoy totalmente de acuerdo con el papá de Susie. Es que con esos payasos chicos no se juega. Estos payasos son bastante obsesivos. Una vez que alguien los alquila, pues vienen y vienen a la casa y vean muchos. Es decir, que aparecen payasos que tú ni siquiera alquilaste. Lo malo de todo esto es que los chicos se estaban buscando en la planta baja mientras que el payaso estaba justo donde pensábamos que nunca buscaría. Estaba en el clóset donde se habían escondido las chicas. Vean esto, da mucho miedo. No, Carla, no, 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 Carla, no. ¿Qué está pasando la deuda, chicas? Vamos a meter a la mitad. ¡Chicas, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! Si ustedes tienen alguna teoría de cómo podemos ayudar a Carla y a todo el Team Calmas a que salga de una vez por toda de estos payasos que me acabo de dar cuenta que no hay uno, sino que dos. Y si quieren ver de qué les hablo, pues vean esto, chicos. Este payaso es completamente nuevo, nunca había ido a la casa. Sin embargo, he visto el video y he visto que hay dos payasos. Es decir, que no hay un solo doble peligro. Mírenlo aquí, chicos. Hay un segundo payaso y es este. Dios mío, qué miedo. Por favor, comenten cómo podemos ayudar a Carla a deshacerse de esos payasos que siguen llegando a su casa. Necesitamos su ayuda y sus comentarios. Por favor, comenten.